Bienvenidos a una edición más de Brie Handed Reviews. En esta ocasión les quiero hablar de una pequeña película conocida como El Cazador y la Reina de las Nieves, o Frozen 2, como la llamo con cariño. De nuevo, no se equivocaron. Yo sé que el video decía Hush, pero quiero usar el primer minuto o dos de este video para hablarles de una película ultra, mega, super, uber, decepcionante. Y realmente es mi culpa por haberme decepcionado de la película. Realmente la primera parte no me entregó nada. Digo, nomás imagínense una cinta donde tus dos protagonistas son Chris Hemsworth y, ¿cómo se llama? La Bella Swan, Kristen Stewart. Entonces, ¿qué podía esperarse para una segunda parte de eso? Tu protagonista, que es Blanca Nieves, ni siquiera la tienes ya, pero, afortunadamente introducí a esas tres nuevas actrices, que yo lo he dicho en repetidas ocasiones, para mí de las tres mejores actrices trabajando hoy son Emily Blunt, Charlie Steron y Jessica Chastain. Y aquí tenías este powerhouse de actrices. Y si algún día necesitan una muestra, una prueba de que una película no se puede salvar ni con el talento que hay detrás, definitivamente esta puede servir como evidencia totalmente desaprovechadas. Estas tres actrices hacen su mejor esfuerzo. Digo, en la primera parte creo que Charlie Steron fue el gran highlight de la movie. Acá creo que Emily Blunt y Chastain se lo comparten poquito, pero no importa. Lo importante es que, por favor, no vean esta movie. La que sí deben ver es una pequeña película llamada Hush, que se encuentra disponible en Netflix. Ahí fue donde la vi. Entonces está al alcance de todos. No ocupan irse a un mercado negro extraño, ni a su torrente cabecera. Bueno, el punto con Hush es una historia muy sencilla, una locación. Hoy estamos como con ese tema de One Location. Venimos de ver 10 Cloverfield Lane, que hasta el momento es una de mis películas favoritas del año. Y ahora de nuevo estamos ante una película independiente del director Mike Flanagan, que es una de las nuevas voces de horror que hay que seguir. Y aquí nos presenta una historia de una mujer que es autora de libros, sorda. Entonces vive y vive en el bosque. Una casa solitaria en el bosque, mientras ella está como buscando inspiración para su siguiente libro, tipo I Spit on Your Grave, si se acuerdan de esa película. Un asesino enmascarado empieza a acecharla y se da cuenta que la mujer es sorda. Entonces se aprovecha como de eso para tener como ventajas, desventajas sobre ella. Y desafortunadamente también la escritora, Maddie se llama, interpretada por la actriz Kate Siegel, pues también tiene como esta desventaja, entonces tiene que valerse como de la vista y de muchos otros tipos de pistas, o seguir con muchas evidencias para saber por dónde va a llegar el asesino después, porque en la casa pues obviamente todas las ventanas se puede aparecer en cualquier momento. Aparte el asesino tiene como estos, ¿cómo se llaman? No es arco y flecha, pero son como ballestas, creo que les llaman, que son como automáticas, o sea, disparan las flechas. Entonces, eso es como un elemento extra. Aparte, digo, esto no es spoiler porque el asesino es enmascarado, pero todavía en menos de la mitad, como a los primeros 20 minutos, ya se quita la máscara. De hecho, no es ni siquiera importante no saber quién es o quién no es. Lo digo porque es el mismo actor, es John Gallagher, que lo acabamos de ver en 10 Cloverfield Lane, en papeles completamente opuestos, ¿no? En Cloverfield era como este muchacho amable, ¿no? Amistoso, que al principio te lo quieren poner como sospechoso, pero entre más lo conoces te das cuenta que pues es buen pedo. Acá es completamente lo opuesto, ¿no? Es un psicótico asesino, matón que acecha una presa. Entonces, Hush fue una sorpresa porque, digo, había escuchado un poquito de ella, se acababa de estrenar de hecho en South by Southwest, en el festival este que sucede en Austin, Texas y como a la semana ya estaba disponible en línea, Que son como estos nuevos, estas nuevas distribuciones o estos nuevos tratos que hacen como las películas indies de que de inmediato, como no cuestan mucho, las compran baratas y las distribuyen a todo el mundo. Entonces, creo que para bien o para mal le funcionó a Hush. Y ahora quiero hablar un poquito del final porque la autora y la, ¿cómo se llama? En la película, este, pues escribe libros, Entonces, cuando una amiga de ella le pregunta, este, ¿cómo llegó como al final del libro? Que le cautivó, dice, realmente, digo, con lenguaje de señas, ¿no? Porque digo, sorda, entonces su amiga no es, pero aprende como a comunicarse con ella, ¿no? Entonces, esto es interesante también. Le dice que ella tiene como una habilidad de imaginarse diferentes escenarios para sus libros, ¿no? Y al final como de todos esos escenarios decide cuál puede ser el mejor, el apto para la novela. Entonces, es interesante que plantean esto porque eventualmente esto viene al final de la película, cuando la mujer ya está desesperada y no tiene como muchas opciones, está herida porque ahí el asesino le hace unas cosas. Entonces, empieza a repasar como todos los diferentes escenarios en su cabeza de cómo puede terminar la movie. O sea, no la movie subida, pero pues la movie en sí misma, porque la movie es lo que estamos viendo. Entonces, creo que de alguna manera el director también quería jugar como con nosotros, porque la película tiene un final específico, pero posiblemente deja como abierta la puerta que, o lo mejor es el final de la película realmente era un final imaginario y el final verdadero de ella fue mucho peor o muy distinto, porque les digo, repasa como todos los escenarios. ¿Qué pasa si me escapo? ¿Qué pasa si lo enfrento? ¿Qué pasa si me escapo por acá? ¿Qué pasa si trato de correr? ¿Si me escondo? Entonces, creo que en lo que va del género, creo que es un tema muy sencillo que se ha hecho irrepetitivo, irrepetibles veces desde Strangers, que es una de las más famosas de este tema, y hasta incluso un poquito la purga, o lo mejor en gran escala no aporta mucho, pero creo que es una gran película de horror y que introduce un elemento nuevo, casi tipo como Yalo, que se daba mucho esto de introducir una protagonista ciega, una protagonista sorda, o como con alguna especie de deshabilidad que aumenta como la tensión en la trama. Entonces aquí el hecho de que la mujer sea sorda, juegan mucho como con los elementos del audio, del sonido, de hecho, ella tiene una alarma anti y contra incendios, cuando se activa, su amiga es la única que la escucha, porque está súper escandalosa, y ella dice que la tiene en el máximo nivel, porque no escucha, pero siente las vibraciones, y luego eventualmente esta alarma, viene como a jugar un papel importante a su beneficio, porque como ella no la escucha, y otra gente sí, y entonces esos elementos, estos detalles, creo que son los que yo más rescato de Hush, y pues les digo, les recomiendo que la vean, está en Netflix, está al alcance de todos, y que por favor me comenten ahí, este, qué les pareció, de hecho, ha habido varias películas que descubro así, el año pasado descubrí una llamada Starry Eyes, y que incluso la puse en casi mi número 5 o 6, de mi top 10 del año pasado, entonces uno nunca sabe, qué tipo de cosas va a descubrir, así que lo que sea, cualquier póster que les llame la atención, o título, lo que sea, denle click, denle play, nunca sabemos con qué nos vamos a topar, y si de casualidad ustedes topan con algo interesante, pues siéntanse libres de recomendármelo, en la sección de comentarios, mandenme un tweet, a la RobaBriJandes, etcétera, etcétera, y esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima edición.